Mi chima al lado, yo relajado, un frilis prendido, jugando en tonado, estamos on fire, me siento en la playa, donde está el lighter, pa' prender la ganja. El Mookie, famoso pero no broke, ando en el Ferrari, pero tú sabes que es loki, que es la que hay, ¿cuál es tu size? Voy pa' Miami, play, llegamos de surprise. Tú sabes que te daño la mente, tu gatito no sabe como que me perdiste, además sabes no soy religiosa, pero de tu culito me volviste creyente. Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener, manda saludos a ese pato, dile que pronto ya será tu ex. Tú eres mía, no hablas y no digas nada, yo no soy homo, pero tú eres una descarada.